Alegres, felices, dichosos, bendecidos de poder compartir con ustedes, mis hermanas, mis hermanos, amigas y amigos, una palabra viva de Dios, que puede edificar su vida, que le va a ayudar, que va a estimular ese deseo de seguir caminando en la presencia de Dios. Y si aún no lo ha conocido, lo exhortamos, lo invitamos a que pueda tener un encuentro vivo, cara a cara, corazón abierto con Jesucristo, con el Maestro, con el Hijo de Dios, con el Hijo de María, con el Hijo del Carpintero, con el Hijo del Hombre, dicen los evangelios. Hoy, la palabra nos dice que debemos buscar siempre la armonía. Leeremos lo que le decía el apóstol San Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 1, versículos 10 y 11, que rezan así. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Dios, personas de la casa de Cloé, me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice el apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, en nombre de Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos vivos, que se pongan todos de acuerdo. Nada de andar con rivalidades, con divisiones. Hermanos, las divisiones no son de Cristo. Ojo con esto que voy a decir. Cuando hay división en su grupo de oración, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, donde quiera que se dé una división, eso no es de Dios, eso es de Satanás. Escúchenlo bien, eso viene del diablo, porque Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, dice el evangelio según San Juan. Y hoy el apóstol Pablo, San Pablo, nos dice cero divisiones, todos un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo criterio, fuera las divisiones, terminar con las rivalidades, mis hermanos. Somos hermanos en Cristo, hombres de fe. No somos hombres resentidos como el mundo, que se resiente por todo. No, un hombre de fe perdona, un hombre de fe ama, una mujer de fe aprende y recibe humillaciones y sigue adelante, porque cree y cree en un Cristo vivo y poderoso, porque nosotros no andamos por carne, no, andamos por fe, porque somos personas espirituales. Ánimo, y que en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, reine la unidad, reine la paz de Cristo y las divisiones sean echadas fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hasta la próxima. ¡Gracias!